Hemos terminado un día de rodaje Y como no hemos comido vamos a hidratarnos A comer carbohidratos Claro, algo mismo Y miren como está la modelo ahí Yo solo vine a acompañar Así que vamos Yo soy su guardaespaldas Es un vlog nada más de lo que hacemos después de grabar Que mico ¿Qué será de mis amigos? Esta es la hamburguesa que vamos a hacer Y las gus-gum ¿Estás con hambre gus-gum? Solo para aparecer ¿Por qué no prende la tele? Estoy tremendo, soy muy loco Gracias 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 ¿Para que entre la hamburguesa? ¿Para que entre la hamburguesa? No, no, no Para comer de una forma natural No creo Y ya le ponía Tú no le pones ¿Qué tal está, gus-gum? Está rico Está propio No, yo no pongo así No le pones mucho más Cierto, tú no ¿Cómo? No le pones No, no No puedo ¿Puedes tocar? ¿Cien? Ah, sal de la mierda ¿Qué tal? ¿Ah-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h? ¿Quién es, Agné? Agné, Agné Agné, Agné Agné, Agné Agné, Agné Agné, Agné Agné ¿¡Dale, dame bien, de aquí, avance, que te vaya bien! ¿Sí? ¡Dale bien, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí! Mira, mira, mira En medio empiezo a comer gas Si puede salir, ¿no? Está bien, tiene azúcar Mmm, piscito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que no hay nada ¡Oye! ¡Oh, Dios mío! 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 Mira, ve cómo te has hecho Por eso, mi amor, y voy a ir a... Ve, diez mil años más tarde Casi se van a ir a la casa En el bus Va, en el bus En el bus Ah, lo estás pensando, güey Ciento, lo siento ¡No! Esto se va a poner feo Vuelta Estoy agarrando señal, carnal Oye, mira Se ha... Se ha acabado la... La... Vea la agüita ¿Qué pasó? Vea la agüita... no... ¡Dame agüita! Toma ahí conmigo No hay... No hay un vasito ¡Vamos! Ya, ¡Valeon! ¡Vamos! 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 . . . . . ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No te gustará el ají? No me gusta el ají, ¿cómo es el ají? Mira cómo está Fue Jefferson Fue Jefferson Yo estoy ocupado ¿Destruzame? ¿Sí o no? Toma agüita Llénate con agua si quieras Si te pedimos otra Si le pusimos ají Pero ya sabes que a ti no te gusta Acá está ¿Premiado? No, ahí está Revísala si quieres No tiene nada Revísala pero por si acaso Por si acaso tal vez Eso Ahora sí Eso sí está Ahora sí Depende Por ahí invita a comer No comerán Y no vayan bueno Adiós Hola niña Dígame Si le gusta comer No Depende qué cosa Fabulosa Vienes a ver No 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 Bueno eso fue todo por hoy Nos vamos Estamos en contraluz Así terminamos un día de grabación Todo Todo Touchable ¡Gracias! ¡Gracias!